La luz es el nombre que recibe este antiguo poblado que por mucho tiempo vivió de la minería, pero que hoy en día parece ser un pueblo fantasma, ya que al haber dejado de funcionar la mina que aquí existía, la mayoría de la población ha emigrado del lugar. La luz es el nombre que recibe este antiguo poblado que recibe este antiguo poblado que recibe este antiguo poblado. El antoresco, antiguo e interesante pueblo guarda en sus calles empedradas las ruinas de impresionantes casonas muy elegantes y pintorescas. Su iglesia es muy sencilla, pero a la vez muy antigua, lo que la hace muy interesante. La luz es el nombre que recibe este antiguo poblado que recibe este antiguo poblado que recibe este antiguo poblado. Desde cualquier punto del pueblo se observa la torre de lo que fue la hacienda de Santa Ana que se dedicó principalmente a la minería. La luz es el nombre que recibe este antiguo poblado que recibe este antiguo poblado que recibe este antiguo poblado. La luz es el antiguo poblado que recibe este antiguo poblado que recibe este antiguo poblado que recibe este antiguo poblado. y observar las ruinas de este ya casi pueblo fantasma tan impresionante. Te invito a que lo visites. ¿Qué esperas? Descubre San Luis Potosí. ¡Suscríbete al canal!